¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo esta vez otro video relacionado con Transformers y ahora les quiero mostrar esta muy especial figura que se trata precisamente de Bumblebee junto a Spike Goodwiki con esta figura, con este producto se recrea una escena en la cual Bumblebee y Spike escapan de una de las lunas de Cybertron precisamente de la película del año 86 en la cual esta luna es devorada por Unicron y bueno, ahora sin más que decir vamos a ver las imágenes bueno, acá podemos ver la parte frontal de esta caja de Bumblebee escapando con Spike Goodwiki es de la trilogía War for Cybertron precisamente, ahí pueden ver claramente el logotipo oficial de esta línea bueno, y acá podemos ver a Bumblebee en su modo robot y podemos ver ahí a Spike Goodwiki con su exotraje bueno, y acá podemos ver, bueno, acá podemos ver a el exotraje, ahí podemos ver a Spike transformado en una especie de skate Cybertroniano que también es su exotraje y ahí podemos ver en modo vehículo a Bumblebee y bueno, esa era toda la imagen y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao